Música Permite recostarme a tu lado, enemigo Sé que mi deseo es raro, enemigo Pero cerca de tu frente es cuando mejor respiro Permite quedarme esta noche contigo Siempre seguiré la sugerencia perversa Del mantener a mis amigos cerca de mi Pero a ti mas cerca Y por seguir esa voz cerca De tu engaño no me di cuenta Nunca seré tu amigo Soy el amante de mi enemigo Soy el amante de mi enemigo Quisiera poderme resistir Mas no consigo No sufrir en el seducir De mi enemigo Siempre seguir La sugerencia perversa Del mantener a mis amigos cerca de mi Pero a ti mas cerca Pero a ti mas cerca Y por seguir esa voz cerca Por seguir esa voz cerca De tu engaño no me di cuenta De tu engaño no me di cuenta Nunca seré tu amigo Soy el amante de mi enemigo 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 Nunca seré tu amigo Soy el amante de mi enemigo Soy el amante de mi enemigo Soy el amante de mi enemigo